La historia nos tiene agendada una cita del 15 al 17 de junio, recibiendo a los Olmecas de Tabasco en nuestro Diamante de Fuego para saldar viejas cuentas. ¡Acompáñanos en casa! Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx y recuerda que para estar a salvo en el juego, las taquillas no están disponibles. ¡Te estaremos esperando! ¡Gracias!